Continuamos aquí en el diario 35 y sumamos más visitas, Marita. Sí, es, Vanessa. En nuestra charla de café con Martín Turcumán, referente de ADN, y precandidato a gobernador también de ADN. Le pregunto, lo pongo en pregunta, en afirmación. Todo parece que así va a ser. De todos modos, todavía hay tiempo y estas cuestiones se definirán al último, pero sí, la verdad que las ganas están y estamos trabajando para eso. ¿Hay tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo, todavía queda, parece mucho, parece poco, para algunas cosas sí, para otras no, pero bueno, lo cierto es que hasta el 30 de enero hay tiempo para definir las candidaturas. Desde nuestro espacio entendemos que hemos trabajado para esto, pero bueno, finalmente estamos en conversaciones con otros espacios con los cuales también tenemos que consensuar esta idea, pero bueno, todo parece indicar que sí. Estos espacios tienen que ver con partidos en los departamentos, con referentes de partidos también nacionales que están aquí en San Juan, ¿cómo viene el armado? Así es, provinciales también. Nos hemos dedicado durante todo este tiempo a tratar de construir una fuerza lo más competitiva posible para enfrentar estos nuevos comicios. venimos, representamos una fuerza muy joven en la provincia y bueno, hemos entendido que tenemos que lograr desde una conversación, desde un diálogo de fondo con el resto de los espacios políticos, conformar un equipo que pueda desafiar la hegemonía del justicialismo en la provincia que lleva tantos años en el poder y así lo queremos lograr y para eso estamos trabajando en todos los departamentos, con partidos departamentales, con partidos provinciales, algunos que tienen referencia nacional, pero haciendo hincapié y destacando el hecho de que primero debemos entendernos y cohesionarnos como equipo, encontrar esas coincidencias programáticas que nos van a permitir formular una propuesta electoral consistente y sólida y bueno, hacia allí están dirigidos todos los esfuerzos. Y este armado no es fácil, digamos consensuar ideas y expectativas de todos los sectores. No, pero de a poco vamos logrando que se entienda esta nueva forma de hacer política que proponemos, en donde verdaderamente los intereses de la sociedad y el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto esté por encima de cualquier aspiración personal o de cualquier ambición que se pueda tener al respecto. En su justa medida no son malas, pero cuando alteran el orden de prioridades y cuando los intereses personales se ponen por encima del proyecto colectivo, bueno, se complica, se dificulta, pero estamos convencidos de que se va a terminar comprendiendo, que vamos a lograr imponer esta nueva idea y bueno, los frutos estarán seguramente reflejados en el resultado de las elecciones del próximo año. ¿Vienen armando en todos los departamentos listas? Absolutamente en todos, absolutamente en todos. Sí, sí, por supuesto, con algunos equipos que ya están más consolidados, otros que están en plena preparación, pero vamos a terminar, como te digo, para el 30 de enero, que es la fecha límite, con equipos presentados y con candidaturas en los 19 departamentos de la provincia y con todas las candidaturas provinciales también. Uno de los temas que durante la campaña pasada se requirió mucho a los candidatos y precandidatos fue presentar la plataforma. ¿Cuáles son los ejes en los que se va a trabajar y qué es lo que se le presenta a los sanjuaninos? Bueno, eso es fundamental. Ojalá esta campaña pueda servir para poner sobre la mesa la discusión de los temas de fondo que San Juan necesita que discutamos, de modo tal que encontremos y podamos apuntar a las causas de los verdaderos problemas, a resolver las causas de los verdaderos problemas que tenemos los sanjuaninos. Yo no tengo una gran experiencia política, pero en las últimas dos elecciones en las que me tocó participar, por una razón u otra, tuve la sensación de que no se terminaron discutiendo estos temas de cara a la sociedad como debería ocurrir en una campaña electoral. Hoy albergo la esperanza de que sí se puede hacer, de que sí podamos transmitir seriamente, con profundidad, cuáles son nuestras posiciones o las posiciones de cada espacio que se va a postular a la consideración de los sanjuaninos. Y bueno, con toda la fe de que esta vez sí podamos dar ese debate, en algún momento, cuando no es por una cosa, es por otra. En las elecciones del 2015, quienes no podían defender las posturas del gobierno kirchnerista evitaban el debate. Probablemente en esta ocasión quienes no puedan defender las posturas del gobierno de Macri también quieran evitar el debate. Pero está en la sociedad, está también en nuestra responsabilidad como dirigentes políticos de forzar esa discusión para que cada sanjuanino sepa qué pensamos, qué posición tenemos en cada uno de los temas y de esta manera poder tomar la mejor decisión posible a la hora de votar. ¿Qué cambió en el Martín Turcumán del 2015, el del 2017 y ahora? ¿Qué fue cambiando? Y acá un poco más de canas, estoy un poco más viejo. Sí, eso a todos nos pasa, a todos. Pero digo, en el avance político, en el sentirse con la fuerza de volver a ser precandidato. Realmente en el 2015 comencé a participar en política con muchas expectativas, con mucha ilusión. Pude descubrir que no era tan fácil y que se necesitaba cumplir con ciertos requisitos ineludibles para poder trabajar en serio en política. Es la diferencia que hoy puedo presentar hacia la sociedad y que no la tuve en el 2015. Quizá, obviamente, por inexperiencia, por desconocimiento. Hoy sí tengo un equipo cohesionado. Hoy sí podemos, hoy sí siento que tengo la posibilidad de ponerme delante de los sanjuaninos y tener un discurso que no está condicionado por ninguna estructura nacional, un discurso de coherencia, un discurso apegado a los intereses de los sanjuaninos. Y por supuesto, esto se traduce también en cada uno de los equipos departamentales que hemos conformado, en donde estamos definitivamente concentrados en lo que debemos hacer, en lo que debemos proponer para atacar las causas de los problemas de cada uno de los departamentos, que son variados. Unos tienen, digamos, tenemos departamentos dedicados a la producción, tenemos otros departamentos mineros, tenemos algunos que tienen potencial turístico. Esa es la gran diferencia. La herramienta electoral que tuve en el 2015, hoy afortunadamente cuento con una herramienta mucho mejor, que es este partido ADN con el que nos vamos a presentar a las elecciones y que la verdad que me tiene muy orgulloso por el sendero que venimos recorriendo y el norte que nos hemos fijado y hacia dónde vamos. Bien. Del otro lado, Martín, hay, digamos, dos referentes, dos pesos pesados. Uno, digamos, contrincante, vamos a hablarlo así, en la cancha. Si nunca me toca una fácil. No, no. Uno, bueno, actual gobernador. El otro, intendente. Bueno, los dos con territorio, que gobiernan y que tienen. Los dos con mucha experiencia en la gestión pública. Es cierto, pero en esto no hay que subestimar lo que es la experiencia en la gestión privada y que es la que yo, con la cual yo sí cuento y con la que quizá muchos quienes están largo tiempo en la gestión pública terminan de despegarse, de olvidarse. Muchas veces en el sector privado sentimos que los funcionarios o los gobernantes se dicen, ¿no? Viven en la luna de Valencia o no tienen los pies puestos en el suelo. No es mi caso, estoy empapado de las dificultades que hoy enfrentan tanto los trabajadores, las pymes, los comercios, quienes necesitan emprender alguna actividad. Y si bien no subestimo ni desprecio para nada lo que es la experiencia en la gestión pública, creo que la experiencia que en mi caso ha acumulado en el sector privado me sobra y me basta para poder detectar cuáles son los errores que hoy está cometiendo el Estado, los errores que comete el gobierno, cómo corregirlos y cómo facilitar e igualar las oportunidades para todos los sanjuaninos. Bien, pero queda claro que la provincia no es una empresa, digamos, como a nivel nacional se quiso manejar la Nación con CEOs. Absolutamente, tiene fines totalmente distintos, tiene objetivos distintos y tiene por supuesto intereses que resguardar que también son distintos. Pero sí existe también un orden de prioridades, tanto para el Estado, para una empresa o para nosotros, en nuestra propia familia, en nuestras casas, que son prioridades naturales que se deben respetar y que yo creo que en alguna medida quienes ejercen la responsabilidad de gobernar las tienen un poco alteradas. Y en esto hablo de prioridades de uso de recursos públicos que uno desde afuera ve que no se manejan con el cuidado y la responsabilidad que debieran, que no se aplican allí donde más frutos pueden generar para el bien común, siempre pensando en la posibilidad de que todos nos veamos incluidos en el sistema económico. Y esto no quiere decir poner en la economía por sobre todas las cosas, pero todos sabemos que cuando la economía no funciona bien, esto trae mucho sufrimiento, nos trae mucho sufrimiento a todos, nos hace pasar necesidades y eso es lo que el Estado, esa es la principal función que el Estado tiene que salvaguardar, que es tratar de cuidarnos para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestra máxima plenitud. Y bueno, como te digo, sin ninguna duda una empresa es diferente al Estado, pero hay muchas cosas que se le parecen y que se debieran hacer del mismo modo. ¿Qué diferencias tiene su proyecto con el que lleva actualmente el gobernador Uñac? Bueno, tengo una serie de coincidencias que yo las he celebrado y las vengo destacando en todos los medios de comunicación y cuando he podido me parece que eso hace a una democracia mucho más sana, a una política mucho más sana, que es reconocer cuando quien es tu adversario tiene un acierto, porque festejarlo, celebrarlo y apoyarlo significa poner por encima de los intereses personales los del colectivo que uno pretende representar, que en este caso es la provincia de San Juan. Las diferencias vienen de la mano de una concepción de Estado mucho más eficiente, de una concepción de Estado mucho más moderno, de diversificar la matriz productiva de la provincia de San Juan, generar nuevas... Y esto no quiere decir que no lo haya querido hacer o que no esté en la intención del actual gobierno de la provincia de San Juan, pero creo que hay otros métodos mucho más eficientes para poder lograr implementar nuevas actividades, expandir la actividad económica sanjuanina para que no estemos siempre dependiendo de un monocultivo o de una actividad tan transitoria, efímera como es la minería. Necesitamos generar actividades sustentables en el tiempo que nos puedan involucrar a todos. El uso... las prioridades en el uso de los recursos públicos también es algo que nos diferencia absolutamente y, bueno, la decisión de nuestro equipo de pensar en inversiones en infraestructura en la provincia a largo plazo que realmente nos cambien la vida. ¿Como por ejemplo, Martín? Como por ejemplo, inversiones en conectividad, eso es algo que San Juan necesita de una forma evidente, nosotros no podemos todavía estar al día de hoy con una provincia que no está perfectamente interconectada con Internet hasta en el último rincón de nuestro territorio. Por otro lado, las inversiones necesarias en la optimización de los recursos hídricos, y esto es algo que no se comprende. Estamos dándole un uso totalmente inadecuado a un recurso tan escaso como es el agua en una provincia semidesértica como la nuestra. Es un desaprovechamiento prácticamente imperdonable. Nosotros podríamos tener tres veces más capacidad, superficie cultivable en la provincia y con esto probar suerte con otras producciones. Ahora están en auge que está el tema del pistacho, por ejemplo, las almendras, todo lo que es frutos secos. San Juan tiene el clima y las condiciones propicias para poder desarrollarse como uno de los principales productores de este tipo de productos, valga la redundancia. Y todo esto viene de la mano de invertir en infraestructura, de invertir en más canales, en la impermeabilización de canales, y sobre todo, que es lo más importante, en capacitar a los productores para un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos. Estoy absolutamente seguro que si ponemos, si el Estado pone a disposición de los productores, ingenieros, técnicos y especialistas en el cuidado de este recurso hídrico, cualquier productor de San Juan podría estar incrementando al menos al doble su superficie cultivable con el mismo caudal de agua que recibe. Pero vuelvo a insistir, esto viene de la mano de tomar una decisión política respecto hacia dónde tienen que ir las inversiones de los recursos públicos para poder generar infraestructura que permita el crecimiento sustentable en toda la provincia. ¿Y qué opina usted de esta noticia que se conoció hace pocos días de esta empresa que habría adquirido terrenos en sarmiento para la plantación de cannabis para el uso medicinal? Que parece que a nivel mundial viene con un empuje, digamos... Esto viene en línea con lo que te estoy diciendo, a mí me parece muy bien. Me parece que tenemos que empezar a aprovechar desde San Juan y por las condiciones climáticas que tenemos y las potencialidades de producción, todo lo que nos permita incrementar la actividad económica, el PBI de San Juan, mientras que no hay forma de distribuir riqueza si no generamos mayor riqueza. Y para que podamos estar mejor todos los sanjuaninos tenemos que dar la posibilidad de que el producto bruto se incremente, esto significa mayor empleo y mayor riqueza es mayor distribución. Entonces yo festejo y celebro que se encaminen hacia estos emprendimientos. Pero hay que tener en cuenta que no puede ser un simple fuego de artificio o anuncios que solamente tienden a generar una idea vacía de lo que en el fondo se pretende. Esto para que pueda ser una realidad y para que pueda tener una incidencia importante en la matriz productiva de San Juan, tiene que venir acompañado, como te decía recién, de las inversiones necesarias e indispensables en infraestructura para que esto pueda seguir creciendo. Bien. Y de Marcelo Reo, ¿cuáles son las diferencias que usted plantea? Si bien por ahora está armando su plataforma, tiene una gestión que uno puede evaluar y quizás se puede transpolar ese proyecto a la provincia. ¿Cómo lo ve usted y qué diferencias marca con usted? La gestión del intendente tendrán que evaluarla los vecinos. Yo lo que puedo decir es que no tengo muy en claro cuál es la posición política de quien va a ser mi adversario seguramente en los próximos meses, en el próximo año. Pero lo que sí creo que no existe en ese espacio una convicción política, no existe una base programática de lo que se pretende. Yo entiendo que ellos son los responsables de estos últimos años de la oposición en la provincia de San Juan y que como tal han dejado mucho que desear. Hoy estamos viviendo prácticamente 15 años de gobierno justicialista por la incapacidad que han demostrado quienes ejercían la oposición o quienes tienen la responsabilidad de ser opositores para poder proponer una alternativa distinta que pueda ser aceptada y en la cual confíen los sanjuaninos. Tiene mucho que ver con las posturas que seguramente se adoptaron a nivel provincial. Vos recuerda que es un espacio que ha ido pivoteando entre gobiernos kirchneristas, entre gobiernos justicialistas, ahora están con Cambiemos, digo, no muestran una línea ideológica, una línea de coherencia que les permita transmitir esa confianza hacia los sanjuaninos. Y fíjate que lo que ellos hacen a nivel nacional o en el orden provincial luego les sucede en los municipios, los intendentes llegan de la mano de ese espacio político, luego se van, y esto es lo mismo que hacen ellos a nivel nacional. Entonces esta falta de convicción que se demuestra desde ese espacio, estos acuerdos que parecen ser mucho más electorales que programáticos, se terminan percibiendo y terminan generando una oposición que no termina de convencer a la ciudadanía. Por eso nuestra intención era comenzar de cero con un nuevo espacio que sí le ponga una impronta distinta a estas ganas y a esta vocación de ser una oposición sólida en la provincia para que a futuro y después de cumplir todos los trabajos indispensables que tenemos que llevar adelante, podamos ponernos delante de los sanjuaninos, ofrecerles algo que sea sólido y en lo cual se pueda confiar y finalmente poder regalarle a la provincia la alternancia en el poder que es algo tan necesario y tan importante para el sistema republicano de gobierno. Esto va a traer también, sin duda, un beneficio indiscutible a la calidad institucional de la provincia y es algo que San Juan se está necesitando. Bien. Lo escuchaba y, digamos, es duro lo que has dicho, ¿no? Producción y trabajo prácticamente, que nunca tuvo una plataforma, digamos. No, pasó lo mismo con el PRO, el espacio que hoy se denomina Cambiemos. ¿Puedo consolidar la oposición en San Juan? Sí, sí se puede, pero para esto primero hay que tomar la decisión de... De ser oposición. No, de poner los intereses colectivos por delante, los intereses personales. Yo en ese espacio entiendo que existen referentes muy importantes, pero que no tienen clara esta idea. No tienen clara la idea de trabajar en equipo, en conjunto, y por una idea a la que todos contribuyan. Siempre... Bueno, esta es una sensación, ¿no? Siempre hay la sensación de que los intereses personales están por delante de los intereses que pueden tener como espacio, como partido, o como proyecto político. Y esto se percibe y por algo, por esa razón, seguramente, no han logrado cautivar la confianza y el apoyo de la mayoría de los sanjuaninos, que es lo que se necesita para que haya alternancia en el poder. Bien. ¿Cómo viene el calendario ahora de ADN? Muy agitado, muy ajetreado. La verdad que trabajando ya desde hace un tiempo a toda máquina para poder conformar los mejores equipos en cada uno de nuestros territorios. Realmente con muchas expectativas en muchos lugares, porque hemos tenido una afluencia muy importante de gente, de dirigentes, de militantes. Así que, bueno, con toda la expectativa de ver cómo resulta esto y con todas las ganas puestas en este armado y en este proyecto. La verdad, tengo que reconocer que esto no podría haber sido así si no hubiese contado con el apoyo de un gran equipo que está concentrado absolutamente en lograr el objetivo. Bien. Martín, ya hago una consulta. Sí, nada, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que trabajar una campaña en medio de una crisis política y económica nacional importante en la Argentina, ¿qué esperanza se le puede dar al votante, al sanjuanino, qué plataforma o qué propuesta económica se le da para trabajar y decir, bueno, si San Juan no es una isla, los índices de inflación nos pegan a todos, golpean a todos, la falta de trabajo llega también. ¿Cómo se hace para llamar al votante en esta circunstancia y para formar una plataforma en esta realidad? Mira, San Juan hoy cuenta con recursos bastante importantes. No hay que olvidar que el año que viene San Juan va a tener un presupuesto de alrededor de 65.000 millones de pesos. Es suficiente para una población como la nuestra, si están bien utilizados, para que no le falte nada a nadie, para que el Estado pueda estar presente en todas las áreas donde se requiera su asistencia. Y te vuelvo a insistir, si utilizamos de manera óptima esos recursos, no tenemos por qué tener mayores problemas. Es cierto que San Juan no es una isla, pero se ha demostrado que, por ejemplo, no ha tenido los problemas coyunturales que ha presentado, por ejemplo, Santa Cruz. Es una provincia que dentro de todo y más allá de las críticas que yo vengo manteniendo y que las voy a seguir sosteniendo, ha estado bien administrada. En este momento, en esta época de vaca flaca, lo que tenemos que hacer es optimizar esos recursos para que no exista un despilfarro que no nos permita estar en cada una de las áreas que lo requieran. Pero vuelvo a insistir, la apuesta desde todo el arco político sanjuanino debe ser la apuesta a las inversiones productivas. Esto de abandonar las inversiones, las apuestas financieras, es algo importante, es algo que creo que en el arco político sanjuanino existe una plena coincidencia y eso probablemente nos vaya a permitir pasarlo un poco menos mal en este contexto tan nocivo que vio la economía de la Argentina. Yo soy una persona con mucha esperanza, yo soy un tipo optimista. Yo creo que usando bien estos recursos vamos a poder paliar muchísimas estas situaciones y siempre teniendo la esperanza puesta de que Argentina siempre se levanta y cuando se levante nos tiene que encontrar con todos los deberes bien hechos para poder aprovechar el próximo ciclo de buena aventura que podamos tener, de bonanza. Si hay algún debate, si San Juan trabaja un debate para los candidatos a gobernadores, ¿usted diría? Yo voy a ser el primero que va a estar sentado ahí, por supuesto. No tengo ningún tipo de problema, por el contrario. He promovido desde el 2015, en el 2017, la existencia de un debate y creo que es lo más sincero que podemos hacer, exponernos ante la sociedad y explicar qué creemos, qué pensamos, qué posición tenemos, de modo tal que cada uno pueda tomar la mejor decisión con todas las cartas sobre la mesa, con toda la información de cada uno de los candidatos y de los espacios. Así que ojalá así sea. Esperemos entonces. Bueno, Martín, muchísimas gracias por pasar aquí por Canal 35. Al contrario, muchas gracias a usted y por el café. Bien, bueno. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida viene Cambalache también para continuar con esta jornada informativa.